1,2, 1,4 ¡Vamos! Disfruta el presente ya Nada en esta vida es para ser que hermanos No escucha la voz de la gente que dice Nada en esta vida nos pertenece para siempre Disfruta el presente Nada de la muerte nos salvará Y no olvides abrir tu mente para ser feliz Hay que sacudir más fuerte Busca siempre una sensación Que sacuda tu corazón Con calor, con amor, destruyo el bajón Sigue al ritmo, chaval, chaval, chaval Consume todo lo que puedas Llega hasta donde tú quieras Nunca mires para abajo Y sigan siendo locos Ahí va, déjala Es solo una forma de libertar Ahí va, déjala Es solo una forma de libertar Coya vieja, estamos de fiesta Chivo, si morda te quede Cabrón, recuerda que nada a punto Le encontré este planeta y nadie se espera por vos Pues vale, vale, tu amor, vale, ser Vale, suerte, tu amor, vale, estar Vale, vale, tu amor, vale, ser Vale, vale, la forma, vale, ser Vale, vale, tu amor, vale, ser Vale, vale, tu amor, vale, estar Vale, vale, tu amor, vale, ser Vale, suerte, tu amor, vale, ser Hoy puedo estar donde nunca hay la imagen Imagínate, Concepción, papá Imagínate, Concepción, papá Comedy, concepción, concepción, delcalá Es, concepción, elと, y todas Sana de respondido Caller, concepción, papá Qué tal a la�로 C Apollo, las secretas que organizan Ay, todo, cómo le siguen Hay, todo, cómo le siguen Ay, todo, cómo le siguen Vamos a poder, ciego y podemos ¡ exceeded, cómo le siguen Vamos a poder, aceler Ay, todo, cómo le siguen Toda la energía siempre me cuenta por salvar la vida Buscar nada, una sensación y en la quinta de tu corazón Vamos hermanos, escucha Ahí va, déjala, es solo una forma de libertad Ahí va, déjala, sigan siendo locos Ahí va, déjala, es solo una forma de libertad Oye, 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 loquito Pues toquen un sonido, cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!